Bueno, hola a todos, muchas gracias. Una bienvenida también a las personas que están conectadas a través de la transmisión que estamos haciendo. WeWork se ha tomado la osadía de invitar a alguien que no habla hace un montón de días. Así que espero que salga bien. Bueno, estoy muy agradecido, como todos los años, por esta invitación y yo voy a procurar presentarles un panorama de cómo están las cosas brevemente en el mundo y un poco más extensamente en la Argentina para intentar, por lo menos, establecer alguna conclusión respecto de en qué instancia está la Argentina de hoy. Yo creo entender eso, pero van a tener que esperar hasta el final de esta presentación para entender en qué instancia estamos. Bueno, como ustedes saben, tenemos una región, y hay que poner esto, hay que poner la Argentina en este contexto inexorablemente, que está, excepto un país, que es Uruguay, bastante convulsionada. En el caso de Chile, ustedes saben que se han celebrado elecciones en noviembre pasado, Chile ahora en una segunda vuelta, y Chile está enterrando un sistema político que funcionó durante muchos años y está cambiando su formato y su orden político de manera radical. Es decir, todo el sistema bipartidista y coalición que funcionó en Chile durante tantos años con bastante éxito, está terminado. Así que Chile entra en un experimento muy raro, que tiene, obviamente, dos expresiones extremas. Con independencia de cuál de los dos candidatos se imponga en la segunda vuelta, Chile va a tener un gobierno más radicalizado que el proceso, que todos los presidentes que pasaron por el proceso anterior, con independencia de su pertenencia política. Colombia va a tener elecciones el próximo 29 de mayo, y es muy probable que se imponga un personaje llamado Gustavo Petro, que yo no tengo mayor problema con el pasado de la gente, pero era un terrorista del M-19, ¿no es cierto? Bastante parecido al experimento que está teniendo el Perú hoy en día con el presidente Castillo. Brasil va a tener elecciones el 22 de octubre próximo. Brasil, saben ustedes, acaba de confirmar su ingreso en una etapa recesiva, con dos trimestres consecutivos de caída. Por lo tanto, Brasil es, por razones económicas y políticas, también un experimento en evolución que no tenemos idea a dónde puede terminar. Perú, obviamente, como ya lo mencioné, está en manos de un presidente bastante alocado, que es el presidente Castillo. En Ecuador ganó el presidente Lazo, un tipo bastante razonable, pero que cayó en un problema político inmediatamente después de ganar, que es el tema de los papers nuevos, no me acuerdo el nombre. En México, el presidente López Obrador, que es un extraviado también, le faltan tres años de gobierno. En la última elección hubo una suerte de empate, y lo único que lo contiene es su vecindad con Estados Unidos. Si no fuera por eso, tendríamos otro presidente alocado en la región. Y Argentina transita por un nivel de altísimo nivel de incertidumbre, o sea, nadie tiene mucha idea de dónde va a parar esto. Así que la región en su conjunto, sus principales países, con excepción del Uruguay, que como consecuencia de que mantuvo en orden su sistema político, está bastante ordenado, la región está en una instancia muy complicada. A esto hay que agregarle, inexorablemente, es una especie de paréntesis, pero debemos agregarlo aquí, que es el hecho de que la justicia norteamericana está comenzando a juzgar al chavismo. ¿No es cierto? Ya hay dos casos, un detenido en Estados Unidos y uno por ser extraditado, Alex Sabi y el famoso pollo Carvajal, además de que Maduro tiene un proceso internacional en el futuro muy complicado, y esto puede impactar también sobre Argentina, porque menos Sab, pero más Carvajal, pueden presentar revelaciones muy complicadas respecto del kinerismo. ¿No es cierto? Ustedes recuerdan que en el año 2007, cuando Cristina Kirchner gana su primera presidencia, a los pocos horas se conoce el caso de Antonini Wilson. ¿No es cierto? Yo recuerdo que ella estaba inaugurando una rotonda en el partido de Esteban Echeverría, y esa tarde, noche, TN, da a conocer la información de la detención de Antonini y la famosa valija. ¿No es cierto? Y si miramos con atención, el proceso de radicalización de Cristina Kirchner no empieza en marzo del 2008, cuando la crisis con el campo, sino que empieza cuando se revela el tema Antonini Wilson. O sea, Cristina ya estaba radicalizada en 2008, cuando enfrentó lo que para todos nosotros fue el principio del extravío kirchnerista. Bueno, había empezado antes, ¿no es cierto? Y ojo que de ocurrir un episodio similar con Carvajal o con Saab, podemos estar en presencia de un fenómeno similar, es decir, Cristina Kirchner acosada por la justicia internacional. Por lo tanto, y en resumen, la región está muy convulsionada, esto obviamente afecta a la Argentina. Si miramos un poquito este cuadro, encontramos cómo los países van eligiendo opciones o radicalizadas, o poco menos que antisistema, y Argentina puede no ser una excepción en el futuro, en este nuevo orden latinoamericano. En el plano internacional, ya más global, el aspecto más importante de todos, que también impacta en la Argentina de una manera u otra, es una tragedia que está ocurriendo con el presidente Biden. ¿No es cierto? El presidente Biden está muy afectado en su ponderación general y su gobierno también, por tres elementos que no dependían mucho de él, y con independencia de su responsabilidad o no de ellos, lo que importa es la consecuencia de esto. Él está afectado por el tema de Afganistán en el plano internacional y por un par de cuestiones domésticas que tienen que ver con la demora en el proceso de vacunación de segundas dosis y eventualmente de terceras, y por el problema de la inflación. Esta estancia complicada que vive Biden acentúa dos o tres procesos internacionales muy complicados, que obviamente encuentran seguramente un camino más sencillo y con menos obstáculos, porque Biden está en una estancia doméstica muy complicada. Uno tiene que ver con Rusia y su interés en expandirse sobre Ucrania, y el otro tiene que ver con China y su interés en invadir Taiwán. Estos dos procesos muy desestabilizadores a nivel europeo y a nivel internacional tienen una vía un poco más aliviada en tanto Biden esté políticamente muy complicado. A mí me resulta que este es el tema más importante del mundo hoy, el hecho de que Biden haya postulado al principio de su administración una vuelta a una suerte de multilateralismo abandonado por Trump y por Johnson, y darle a ese multilateralismo un carácter democrático, es decir, una idea de un mundo de alianzas de países democráticos para enfrentar a los extremos y a los requímenes autocráticos que están potentes en el mundo, y el hecho de que Biden esté en un muy mal momento en cuanto a las encuestas y a la imagen y a la ponderación y a los resultados de su gestión, obviamente que acentúa la posibilidad de que el mundo entre en procesos muy complicados. Rusia y China son dos elementos muy evidentes sobre este asunto. Y dentro de ellos, obviamente, la intención de China, de propiedad de Taiwán, es un tema que puede destabilizar al mundo entero, ¿no es cierto? Puede ser un episodio tan dramático como la pandemia. Y finalmente, un comentario sobre la pandemia que está en el título de esta charla. Esta última instancia, estos últimos días de la aparición de esta nueva cepa, de la cual no se sabe mucho, nos muestra hasta qué punto los gobiernos están dramáticamente sensibilizados ante cualquier cosa. Es decir, nadie tiene la menor idea de la cuestión de la cepa Omicron. De hecho, ayer hubo un informe muy interesante, hecho por expertos consultados por el banco JP Morgan, que fue conocido ayer a la tarde, donde esos expertos consultados por Morgan sugieren que Omicron es el final de la pandemia. Y que las pandemias, según estos expertos, terminan cuando el virus empieza a enloquecer y a tener ese magnitud de mutación. En cualquier caso, creo que la regla biológica general es la que dice que una pandemia ocurre cada 100 años si dura tres, ¿no es cierto? Y vamos por dos. Así que, creo que aún, si esa regla biológica se cumple, aún falta mucho. Y por lo tanto, y para terminar con este punto, vamos a ver seguramente cambios muy radicales en el comportamiento de las sociedades y de las personas. Eso es un proceso, me parece que está en evolución y que vamos a tener que acostumbrarnos y a pensar las cosas de otra manera y a convivir con el mundo de un modo distinto. Un elemento central, obviamente, es el mundo del trabajo, donde es más visible, digamos, lo que está ocurriendo como consecuencia de la pandemia. La pandemia, seguramente, no cambia las cosas, sino que las ha acelerado. Los procesos que estaban vigentes, los buenos y los malos, en vez de ir a 100, van a 300. Eso no es un cambio, es una aceleración de los cambios. Bueno, dicho esto, vamos a poner a la Argentina en este contexto, que como ustedes advertirán, es un contexto internacional complejo, tanto en la región como a nivel global. Argentina celebró elecciones hace exactamente 19 días. Hoy son 19 días del 14 de noviembre y como ustedes verán, básicamente, no ha pasado nada, ¿no es cierto? Solo que se han acentuado, y ahora lo vamos a revisar enseguida, los rasgos que la política argentina tenía hasta las elecciones, o hasta antes de las PASO, excepto uno, que es un rasgo muy importante de la política, que estaría teniendo un cambio. Recordamos, simplemente, a modo de repaso, para estar todos con los números en la cabeza, por decir, que se olvidó, junto por el cambio, obtuvo en las elecciones generales el 42% de los votos y el frente de todos el 33%. Quiere decir que, por ahora, el sistema político argentino clásico, si es que se lo puede llamar clásico, conserva el 75% del electorado, lo cual constituye, dentro de todo, una buena noticia, ¿no es cierto? habrá que ver cómo evoluciona esto acá al 23%, pero no está mal que los partidos políticos más o menos clásicos de la Argentina conserven un nivel de voto dentro del sistema democrático, no es una cuestión menor. La izquierda ha obtenido el 6% de los votos, los liberales el 5% a nivel nacional, el peronismo federal o que está fuera del sistema el 4% y hubo 8% de votos de otros partidos. Desde el punto de vista provincial, si examinamos provincia de provincia, esto es muy interesante porque prácticamente se ha repetido la elección de medio término que vivió el presidente Macri en 2015, ¿no? No, perdón, en 2017, perdón. Macri, junto al programa, ganó en 13 provincias y dentro de ellas está, excepto una, las 6 de mayor densidad electoral de la Argentina, que son las ciudadanas de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos. O sea que dentro de las 13 que ganó hay 6 que son políticamente muy importantes y el oficialismo ganó en 9 y solamente en una de esas provincias existe una densidad electoral equivalente a las provincias donde ganó junto por el cambio que es Tucumán. El resto de las provincias donde ganó el oficialismo, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Terrefuego, en muchos casos son más chicas electoralmente que un partido grande del conurbano bonaerés. Y hubo dos triunfos de partidos provinciales en Neuquén y en Río Negro. Es interesante mirar como detalle que el oficialismo perdió en toda la Patagonia, ¿no es cierto? En manos de partidos provinciales en Río Negro y en Neuquén y en manos de Junto por el Cambio en Chubut y en Santa Cruz. Excepto en Tierra del Fuego perdieron en toda la Patagonia. El Congreso, excepto que haya algún cambio que yo me haya pasado por alto en estos últimos días, va a quedar conformado con 118 diputados del oficialismo, 116 de Junto por el Cambio y el oficialismo quedado 9 votos por debajo del quórum, que es un número muy complejo de llenar. Y en el caso de la Cámara de Senadores, el Frente de Todos queda con 35 senadores y junto al Cambio por el 31 con dos votos por debajo del quórum. Quiere decir que esta es a modo de repaso la peor elección que ha tenido el peronismo unificado en su historia. Fue inclusive, si se quiere, desde el punto de vista sobre todo si incluimos la conformación parlamentaria derivada de las elecciones, es una elección aún peor para el peronismo que es la elección de medio término del año 2017. ¿Qué quiere decir que un presidente en ejercicio pierda las elecciones de medio término? Entonces, a mí se me ocurrió anoche, para incluir en esta charla, repasar todas las elecciones de medio término que hubo en Argentina desde Alfonsín para acá. Alfonsín ganó en el 85 y perdió en el 87. Menem ganó en el 91, en el 93 perdió en el 97. Kirchner ganó en el 95. Estamos viendo elecciones de medio término, no presidenciales. Cristina Kirchner perdió las dos que tuvo en el 2009 y en el 2013. Macri ganó en el 2017 y Fernández perdió en el 2021. Quiere decir que de las 11 elecciones de medio término que hubo en Argentina desde el 85 a la fecha, es decir, dos años después de la presidencia de Alfonsín, hubo cinco triunfos para el oficialismo y seis derrotas. Quiere decir que ganar o perder una elección de medio término no significa mucho en Argentina. Con excepción del caso de Fernando de la Rúa. Podemos decir que hubo cinco a cinco y que el caso de la Rúa fue un caso extremo cuya elección de medio término derivó en un proceso que terminó con su gobierno. Ese proceso lo podemos examinar después. Es un proceso político muy interesante de mirar ahora que se están cumpliendo 20 años de lo que ocurrió en esa oportunidad. Ahora, si dentro de este contexto miramos la performancia electoral de Cristina Kirchner encontramos un episodio muy interesante. Cristina participó en ocho elecciones a nivel nacional desde el 2007 a la fecha y perdió de las ocho ganó tres y perdió cinco. Y esto es un dato muy interesante porque como dice mi amigo Jorge Fernández Díaz citando a Max Weber ninguna utopía se siente refutada por un fracaso electoral. ¿No es cierto? Quiere decir que la interpretación que el oficialismo hace de una derrota no es la misma interpretación que hacemos nosotros de una derrota electoral. Esto explica varias cosas que hemos visto tanto la interpretación que hizo Cristina Kirchner de la elección donde pierde Daniel Scioli ante Mauricio Macri ella atribuye esa derrota a que las personas votaran confundidas por los medios de comunicación y por las operaciones de no sé qué cosa y Alberto Fernández no llegó a ese extremo pero ni siquiera tuvo la gentileza de felicitar a los ganadores quiere decir que para el kirchnerismo una derrota electoral es un obstáculo producido por factores que no tienen nada que ver con ellos que la gente vota confundida por culpa de la prensa de la nata de Clarín de la Nación o de lo que sea dicho esto estoy queriendo decir que una elección de medio término en la Argentina no significa mucho desde el punto de vista político eso es lo que dice la historia por lo menos reciente y que para el kirchnerismo una derrota no es lo mismo que para nosotros ellos la interpretan de otra manera con independencia de los resultados de las elecciones y de la conformación parlamentaria derivada de esa de esa elección vamos a mirar algunos temas relevantes que están en discusión en la Argentina de hoy y yo voy a poner todos ellos en cuestionamiento el primero es el que dice que esta elección concluye con una época que duró 18 años es decir de Néstor Kirchner 2003 hasta el día de hoy pasaron 18 años hubo un paréntesis que fue Mauricio Macri y que de acuerdo a muchos observadores inclusive mucho más relevante que yo como Joaquín Morales Solá por ejemplo u otros este es el fin de una época esta elección determina el fin del kirchnerismo tal como lo conocimos otro supuesto derivado de algún modo del sentido común es el que dice que una perspectiva futura de un gobierno más razonable que este contribuye a estabilizar el presente ¿se entiende lo que digo? es decir como hay se supone que vendrá un gobierno más razonable en 2023 que puede ser Horacio que puede ser Mauricio o alguna otra persona bueno el hecho de tener una perspectiva de mediano plazo más o menos razonable contribuiría a estabilizar el presente y el tercer supuesto es que no hay recursos ni para delirios populistas ni para extravíos autocráticos yo todo esto por supuesto lo quiero ver lo quiero ver o sea que la derrota juega Cristina Kirchner aún no jugó aún no no jugó su carta en estos 19 días pero hay que esperar a ver qué hace hay que esperar a ver qué ocurre cuando el presidente tenga que enfrentar efectivamente un parlamento adverso hay que ver finalmente qué interpretación hace Cristina Kirchner de la derrota al momento la habría aceptado pero estos supuestos todos derivados del sentido común que el kirchnerismo se terminó como consecuencia de una derrota a medio término Cristina tuvo dos derrotas y no terminó nada que no hay margen para los curas porque no hay fondos y que una perspectiva futura puede contribuir razonable a estabilizar el presente yo lo quiero yo todo eso lo quiero ver no me aparecen supuestos que haya que darlos que haya que darlos por hecho gracias bueno bueno vamos a revisar ahora cómo estaba ordenada la política argentina antes de las elecciones y cómo queda ordenada ahora es decir cómo está organizada la política en argentina antes y después de las elecciones siendo que hay una serie de temas que son muy relevantes en este contexto que mencionaba la primera es la capacidad del oficialismo de mantenerse unido la segunda es la capacidad de la oposición de mantenerse unida y la tercera es el hecho evidente y más complejo de todos de que a Alberto Fernández le faltan dos años ¿no es cierto? dos años y eso para un presidente en las condiciones en las que está el presidente Fernández es demasiado tiempo entonces vamos a mirar estos elementos con detenimiento y voy a llegar aquí a una a una primer conclusión respecto de qué nos deja esta elección de acá al 2023 el primer elemento que ordenaba la política argentina hasta las elecciones es la condición política del presidente Fernández que yo varios comentarios que he hecho lo he comparado con un concepto que inventó la revista The Economist llamado los proxy presidents o sea los presidentes delegados los presidentes cuyo poder depende de un sistema o de una tercera persona ¿no es cierto? en la región ha habido varios proxy presidents de hecho hay algunos todavía algunos en vigencia y de hecho en la Argentina hubo dos casos que podemos considerar presidentes delegados ¿no es cierto? lo que ocurre cuando hay un proxy president en un sistema político es que todo el sistema está esperando que ocurra un desenlace es decir nadie supone que un proxy president va a quedarse quieto esperando cuatro años a que pase el tiempo ¿no es cierto? les adelanto la respuesta a este cuestionamiento el desenlace ocurrió ¿no es cierto? es decir Alberto Fernández es hoy un presidente formal ¿no es cierto? Argentina digamos carece de un presidente normal digamos Alberto Fernández está en una estancia muy complicada y cualquier circunstancia que ocurra porque cuando un presidente está fuera de control cualquier elemento que ande dando vuelta es como un tipo con baja defensa digamos ¿no es cierto? cualquier elemento cualquier bicho que anda por ahí ¡fum! se lo agarra el tipo ¿no es cierto? a nivel internacional a nivel regional por ejemplo estuvo el caso de Dilma Rousseff que era una proxy president terminó mal el caso del presidente Moreno en Ecuador que rompió con su mandante que fue el presidente Correa es decir en los dos casos hubo un desenlace ¿no es cierto? uno triunfó el otro cayó actualmente tenemos al uribismo digamos terminando en Colombia con cuasi dos proxy precios ¿no? el presidente Santos y el otro presidente Duque Uruguay no tiene proxy precios fíjense ustedes no ha tenido ninguno Alberto Fernández por supuesto el presidente Arce en Bolivia son presidentes que no tenemos muy claro digamos qué cosas son ¿no es cierto? y como consecuencia de lo cual todo el sistema político y económico internacional espera todo el tiempo que ocurra alguna clase de desenlace bueno en el caso argentino ese desenlace ocurrió ¿cómo ocurrió? con los dos proxy presidents argentinos que antecedieron a Fernández que fueron Néstor Kirchner y Fernando de la Rúa ¿no es cierto? que fueron dos presidentes que llegan al poder vacíos ¿no es cierto? porque en los dos casos hubo sistemas que tenían más poder que esos presidentes y hubo en esos dos casos también un desenlace en el caso de la Rúa con su caída y en el caso de Kirchner con su triunfo en 2005 es decir en los dos casos hubo un desenlace Kirchner se liberó en el proceso 2003-2005 de su condición de proxy president era un presidente bastante más débil que de la Rúa ¿no es cierto? obviamente bastante más hábil que de la Rúa y logró y logró revertir esa estancia tan complicada con la que él llega al poder que era un presidente que dependía finalmente de un sistema en la provincia de Buenos Aires que él no podía controlar bueno la controló triunfó en 2005 y se volvió un presidente poderoso ¿no es cierto? de la Rúa a la inversa no pudo seguir esos o hacer lo que debía hacer de punto de vista y obviamente cayó o sea que siempre que hay un presidente delegado ocurre un desenlace o por lo menos todo el mundo lo espera en el caso de Fernández el desenlace es raro porque ni triunfó ni se fue ¿no es cierto? está ahí y está se lo lleva el viento digamos habrá que ver qué actitud digamos hasta ahora no ha hecho nada ¿no es cierto? es decir de estos 19 días no estamos viendo un nuevo presidente Fernández que acomodó su gabinete que presentó alguna clase de plan que prometió un acuerdo con el fondo que qué sé yo nada si el presidente habló en la UI ayer diciendo cosas incomprensibles para muchos y mucho más que eso no hizo ¿no es cierto? entonces este primer elemento que constituye un pilar del formato político de Argentina en los últimos tiempos tuvo un desenlace exótico ¿no es cierto? tenemos un presidente que no tiene poder el segundo elemento importante es Cristina Kirchner ¿no es cierto? entonces acá tenemos que mirar un fenómeno muy importante en la Argentina tal vez el más importante de los fenómenos que presenta el país hoy en día que es la pobreza ¿no es cierto? Argentina tiene niveles de pobreza extravagantes del orden de vamos camino del 50% de esta tasa de inflación de hecho en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires ya hay 50% de pobreza 53% en algunos casos entonces hay que mirar la combinación del fenómeno de la pobreza con el fenómeno demográfico en Argentina porque la combinación de la pobreza con la demografía tiene una derivación de carácter electoral ¿no es cierto? digamos que el kirchnerismo en términos generales ha sido la derivación de esta ecuación entre la pobreza demográficamente concentrada en los conurbanos particularmente en el conurbano de la provincia de Buenos Aires este sistema al que podemos llamar kirchnerismo consiste en un nivel de pobreza alto en una concentración demográfica determinada si la pobreza estuviese distribuida en la Argentina demográficamente de otro modo el fenómeno kirchnerista hubiera estado más atenuado ese sistema vive obviamente en el sector público tenemos 20 22 millones de personas que viven de algún nivel de subsidio del Estado es decir tenemos el más alto nivel de pobreza casi poco menos de la historia de la Argentina con el nivel más alto de subsidiarismo social que ha habido en el país en su historia es una combinación política obviamente es decir altísimo nivel de pobreza concentración demográfica altísimo nivel de asistencia social y prescindencia del sector privado como motor de la economía que es lo que completa el cuadro es decir el sector privado para el kirchnerismo en esta ecuación no juega ningún papel si las compañías se van o se quedan si invierten o no dejan de hacerlo si toman o no toman personas a este sistema político no le importaba demasiado porque vive de otra cosa que es del subsidio es lo que algunos han llamado en términos un poco más vulgares el pobrismo creo que es un término del senador Pichetto esto es el kirchnerismo es una ecuación entre pobreza demografía asistencialismo altísimo nivel y prescindencia del sector privado este segundo elemento ha quedado en discusión después de esta elección porque el resultado del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires no fue el esperado quiere decir que la ecuación digamos perfecta con la que se manejaba el kirchnerismo en la provincia tiene una avería no estoy diciendo que esté rota porque Cristina ya recuperó dos veces en su historia política una circunstancia como esta y puede perfectamente hacerlo por tercera vez pero ciertamente como ocurrió en otras dos oportunidades esta ecuación tiene una avería esta avería presenta dos desafíos interesantes o uno interesante para la oposición que podría capturar digamos este es de formato con una propuesta menos anacrónica y más estimulante para los argentinos pero abre la puerta para una situación muy compleja o para una pregunta muy compleja que es si Cristina Kirchner y el peronismo no representan a este sector de la Argentina ¿quién lo va a representar? es un interrogante muy dramático que deriva del resultado electoral hay una avería en la representación política de los sectores más vulnerables y más pobres de la sociedad argentina que están fuera del sistema que son muchas personas y que están demográficamente concentradas y que por lo tanto su voto tiene un altísimo impacto ¿no es cierto? porque por supuesto al estar demográficamente concentrada la población pobre obviamente su voto es crucial ¿no es cierto? prácticamente en la provincia de Buenos Aires que tiene el 40% del padrón electoral en la Argentina o sea que en la Argentina la cuestión de la demografía es un tema muy importante para la política que está completamente fuera de la agenda es decir nadie puede pensar en reformar estructuralmente Argentina si no repiensa la provincia de Buenos Aires ¿no es cierto? que es un obstáculo importante para el crecimiento de Argentina entonces quiere decir que se ha ratificado que hubo un desenlace en el caso del presidente Fernández es decir como todo el mundo suponía tenemos un presidente que no tiene poder y hay una avería en el corazón de la ecuación kirchnerista que es la representación de los sectores más vulnerables de la Argentina que viven de un subsidio del sector público que en niveles digamos de 20 millones de personas para arriba ¿no es cierto? y hay un tercer elemento un tercer un tercer pilar digamos del orden político argentino que se ha agravado mucho con esta elección que en algún nivel digamos es comprensible que ocurra pero no en el nivel que ocurre en Argentina y yo creo que si yo no me equivoco en la charla del año pasado yo mencioné este punto porque me sigue resultando central para entender de la Argentina que es donde está ubicado el conflicto central de la política ¿no es cierto? en una en un formato político vamos a llamar clásico el conflicto central ocurre entre el oficialismo y la oposición ¿no es cierto? y hay una segunda dimensión de la política donde hay cierto nivel de conflicto dentro de las coaliciones dominantes o de los partidos dominantes bueno esta ecuación está invertida en Argentina exactamente al revés los niveles de conflicto entre el oficialismo y la oposición se limitan a una controversia judicial entre el presidente Macri y la presidenta de la señora Kirchner pero el conflicto principal ocurre dentro de las coaliciones y no entre ellas es como una subversión del orden político clásico que se supone que debe presentar una tensión entre el oficialismo y la oposición demócratas y republicanos ¿no es cierto? Uruguay yo que sé no sé el Chile que conocimos hasta esta última elección España hasta antes de que se fracturara el sistema político en cuatro cuando el orden político era Aznar y Felipe ¿no es cierto? bueno esto voló en la Argentina al demonio digamos y hoy tenemos un sistema político cuyas tensiones principales ocurren dentro de las coaliciones y no entre ellas lo que ocurre entre ellas es secundario ¿no es cierto? ustedes recuerdan por ejemplo que al principio de la administración del presidente Fernández hubo unos primeros ataques digamos de la señora Kirchner y de Máximo Kirchner a la ciudad de Buenos Aires a la Reta particularmente los jardines colgantes los helechos no sé cuánto la pavada nada nada significativo ¿no es cierto? luego hubo una al comienzo de la pandemia eso se atenuó digamos y hubo una suerte de entendimiento entre lo que podemos suponer eran los sectores razonables de ambas coaliciones Fernández Larreta que funcionó entre marzo abril del año pasado hasta pasada la mitad del año cuando los sectores más radicalizados de ambas coaliciones dinamitan ese camino que para muchos yo no lo puedo saber pero para muchos sugería algo ¿no es cierto? una suerte de reswicheo de las coaliciones en los sectores más dialoguistas de ambas coaliciones podían entenderse por el medio a propósito de la pandemia ¿no es cierto? eso duró cuatro meses porque por supuesto los sectores o sea a ver los acuerdos y los los tratos siempre los firman los duros nunca los blandos ¿no es cierto? eso es una regla en la política ¿no es cierto? cuando Israelía y si palestinos acuerdan una tregua siempre hay un loco de algún lado que pone una bomba ¿no es cierto? y adiós la tregua ¿no es cierto? entonces así fue variando así fue mutando un poco el orden del político argentino hasta que finalmente sobre todo post-Vicentín la lucha política comienza a ocurrir esencialmente dentro de las coaliciones y no entre ellas y esta elección ha ratificado ese rasgo dramático de la política argentina porque las dos coaliciones están las dos en una situación explosiva poco menos ¿no es cierto? mucho más compleja de la que probablemente se vea en los diarios el presidente Fernández dentro de la coalición oficialista lucha por conseguir algún sector que lo respalde gobernadores dirigentes sindicales que como ustedes bien saben son tremendamente patinosos ¿no es cierto? y por supuesto el kirchnerismo está mirando como demonios se rearma ¿no es cierto? y atención tenemos un kirchnerismo que está como un gato encerrado así que yo no subestimaría digamos lo que podría ocurrir de aquí en adelante con la señora Esquina quiere decir que dentro de la coalición oficialista sigue habiendo una lucha acentuada como la que hubo durante estos dos años del presidente Fernández ya con un presidente Fernández mucho más golpeado por supuesto pero obviamente la sucesión del peronismo está en discusión y esto es un impedimento central para gobernar ¿no es cierto? o sea no se puede gobernar mientras se discute el poder ¿no es cierto? muy difícil eso ¿no? se puede gobernar cuando una elección resuelve el problema del poder no cuando lo abre ¿no es cierto? y ahora vamos a mirar este punto para terminar antes de las preguntas esta presentación entonces tenemos al oficialismo mucho más preocupado por sus disputas internas que por su disputa con la oposición y ciertamente por su manejo de la Argentina que es un tema que está fuera de la agenda ¿no? o sea para hacerla simple el presidente Fernández ha colocado como el tema central de la Argentina algo que no lo es que es el fondo monetario digamos ¿no? que debiera ser un detalle o un aspecto más dentro de un programa de trabajo digamos ¿no? entonces esto es el oficialismo hoy ¿no? una tensión interna muy dramática que tiene como único elemento de gestión la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el fondo y lo propio ocurre y yo diría hasta hasta de manera más agravada dentro de la oposición porque la oposición además tiene el caramelo en el 2023 de conseguir la presidencia y ahí hay varios sectores que están en pugna o sea no solamente el macrismo y el larretismo por llamarlo de alguna manera sino también los radicales ¿no es cierto? que se sienten los ganadores en la provincia de Buenos Aires ¿no es cierto? entonces ahí hay una lucha de tres ¿no es cierto? o sea la elección no consiguió consagrar un líder opositor es decir la reta lamentablemente no surge de la elección como debe haber surgido que es como el candidato cantado digamos de la oposición Macri se ha ocupado personalmente de tanto él como sus partidarios de obturar esa de facilitarle digamos el camino a Horacio para que quede consagrado como el líder de la oposición desde ya y los radicales han hecho lo propio ellos suponen que debería haber un candidato radical en la fórmula inclusive para presidente en la elección del 2023 quiere decir que tenemos un escenario donde la política está organizada esencialmente hoy en día como un conflicto dentro de las coaliciones dominantes y esto no solamente le impide a Fernández tener un programa de gobierno que además por otras razones no lo tendría digamos pero por un problema de personal vamos a ponerlo así pero esta situación se lo impide y el estado de cosas en el que está la oposición obtura cualquier posibilidad de un consenso ¿cierto? y esto es un drama para la Argentina porque siendo que Argentina no tiene ninguna forma post-menem ¿no es cierto? de consagrar un presidente clásico esto es o Alfonsín digamos un presidente que se impone como un líder partidario indiscutible que alinea su partido durante un periodo largo de tiempo que tiene una idea respecto de qué hacer con la Argentina ambos la tenían Alfonsín y Menem que de alguna manera contribuyen a diseñar un orden político general incluyendo cómo debe ser la oposición a esos órdenes políticos y así se puede gobernar y tener más o menos un plan bueno en este contexto es imposible porque no tenemos elecciones que deriven en la consagración de líderes políticos indiscutidos y no tenemos tampoco la posibilidad de alcanzar consenso siendo que no hay líderes para que la Argentina pueda encarar al menos algún aspecto estructural de su tragedia del descalabro que es hoy la Argentina y por qué se obturarían los consensos porque a partir de un acuerdo al que podrían llegar por ejemplo ponerle Horacio y Alberto de vuelta ¿no es cierto? Horacio y Alberto y los radicales por ejemplo Horacio y Alberto y los radicales y Carrió ¿qué haría Macri? ¿y qué haría Cristina frente a eso? Lo vuelan en pedazos ¿no es cierto? o sea no podría haber un acuerdo que bajo ningún punto es que excluya ¿no es cierto? es más que no solamente que excluya que no tenga como protagonistas ¿no es cierto? a Cristina Kirchner y a Mauricio Macri que siguen siendo las dos personas más importantes alrededor de las cuales se organiza la política argentina porque ninguno de los dos ha terminado ¿no es cierto? o sea no hay Obamas acá si terminaste te fuiste chao viene otro ¿no es cierto? y el tipo opina en una conferencia o escribe un libro ¿no es cierto? entonces a esto voy y con esto termino otra vez una elección en Argentina y esto ocurre desde después de la del 2005 prácticamente en todas en vez de resolver el problema del poder lo abre y eso es una tragedia se supone que la elección es como la política se ordena a partir de un mandato otorgado por la gente en un proceso electoral eso es el orden político la política se acomoda se organiza de una manera u otra a partir de la expresión de las personas en una en una elección y esta elección como ha ocurrido con otras en vez de ser interpretada como un ordenador es interpretada como una como una dinamita ¿no es cierto? la elección dinamitó el sistema ¿no es cierto? y lo dejó completamente abierto no hay ningún liderazgo consagrado el presidente está desempoderado el señor Kirchner habrá que ver qué hace el peronismo como siempre uno siempre está esperando lo que hace Cristina yo no creo en esta teoría de que los gobernadores van a ordenar el país eso no ocurrió nunca estamos esperando que los gobernadores hagan algo digamos desde hace 10 años ¿no es cierto? y con excepción de Manzul en Tucumán perdieron todos los gobernadores entonces ¿sabe qué? que bueno no van a hacer nada y menos por Alberto Fernández como presidente que está terminado y lo propio ocurre en la oposición por lo tanto esta elección ha abierto una discusión en vez de haberla cerrado una elección debe cerrar una discusión ese es finalmente el propósito final que tiene una elección cerrar un debate y abrir una etapa ¿no es cierto? bueno eso no se consiguió entonces lo que le espera Argentina de aquí en adelante de acá en 2023 es una dramática pelea por el poder que ocurre en un Titanic para hacerla no digo que sea Titanic pero para hacerla digamos para poner un ejemplo exageradamente comprensible por todos es decir hay una dramática pelea por el poder dentro de las bandas o de los bandos políticos que está ocurriendo en un proceso que está descalabrado por lo tanto hay que prestarle mucha atención no a los supuestos que mencioné antes vinculados al sentido común sino al impacto de los hechos altamente improbables ¿no? es como un barco que está el barco está a la deriva ¿eh? mientras las dos tripulaciones se están peleando entre ellas a ver quién es el jefe de cada una de las tripulaciones ¿no es cierto? en ese contexto el país está abierto ¿eh? a que ocurra a que cualquier elemento imprevisible e inesperado pueda afectar el rumbo de los acontecimientos y eso es una yo podría juzgar eso y decir señores esto es una gran irresponsabilidad de la de la de la dirigencia política argentina dejar el país con una herida abierta digamos en un mundo donde está lleno de bacterias que pueden ingresar y producir una catástrofe es una gran irresponsabilidad de parte de toda la dirigencia política sin excepción ¿no es cierto? y yo diría empezando por Macri y Cristina Kirchner ¿no es cierto? que son los dos personas que debieran comenzar a ordenar un poco esto ¿no es cierto? así que bueno finalmente a modo de conclusión yo diría que estamos en presencia de un proceso que va a durar dos años que tiene como factor distintivo la lucha por el poder de acá al 23 la agenda argentina está obviamente en el segundo plano dentro de ese contexto porque la política se dedica básicamente a dirimir quién es el jefe vamos a ver si está vuelta lo hace con éxito y por lo tanto estamos abiertos a que cualquier elemento inesperado porque cuando la política no controla los hechos los hechos los controla el viento ¿no es cierto? pero ocurren igual ¿no es cierto? este un no acuerdo con el fondo una situación social complicada en diciembre como se le ocurrió en Argentina una ruptura final entre Alberto y Cristina Kirchner una ruptura en la coalición opositora podría derivar en un aprovechamiento por parte de un Fernández con rasgos autoritarios intentando gobernar por decreto ¿no es cierto? con derivaciones impensables también sobre eso quiere decir que cuando la política está en esta en esta instancia de cuatro años consecutivos de lucha por el poder porque cuatro van a ser dos más dos en un país pasa cualquier cosa ¿no es cierto? y creo que en eso estamos bueno gracias y estoy listo para para las preguntas gracias